Bueno señores, ahí está parte del contenido que tenemos para hoy, gracias al señor Mendy López, tremenda voz. Y vamos de una vez con informaciones del mundo del espectáculo. El Cata, señores, como ustedes saben, tenía una medida de coerción y el juez le cambia cárcel por su presentación. El Cata podrá seguir su agenda de actividades tras ser beneficiado con una decisión judicial. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad de Edward Edwin Bello Poo, mejor conocido como el Cata, gracias a Dios, acusado de agredir a su espareja sentimental Scarlett Maciel Almanzar Jiménez. El tribunal tomó la decisión tras acoger un recurso de apelación interpuesto por el imputado a través de sus abogados Juan Antonio Capellán y Alberto Valentín Matos. La Corte, al dejar en libertad al Cata, dispuso que éste pague un millón de pesos en efectivo como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Con su decisión, el tribunal revoca la presión preventiva que dictó el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, consistente en tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. El merenguero fue apresado a mediados de enero y sometido por las autoridades a diferentes pruebas psicológicas para determinar si hay un perfil de agresor. Así que he aclarado ya esta situación del Cata. Y aquí estamos conversando con mi hermano Javier, que está un poco diferente, Javier, usted. Sí, sí. Entonces ir periódicamente, presentarse hasta determinar y ver si se llega a un acuerdo, si hay cárcel o lo que sea. Entendemos que ya el hecho de variar la medida de coerción, esto obviamente le favorece bastante, pues ya podrá continuar con su vida artística y sus negocios. Pero vamos a ver, ojalá se pueda determinar y que haya habido una acusación falsa, que es lo que nosotros entendemos que sería lo mejor. Pues ya a la vez, al momento de que un artista o alguien que tiene influencia es un agresor, entonces ¿cuál es el mensaje? Yo diría que ya a partir del momento en que una persona con cierta influencia es un agresor de mujeres, debería quitársele toda esa influencia, debería ya nadie seguirlo, debería bajo ninguna circunstancia tener inclusive un proceso normal como artista o influencia, por lo menos por un buen tiempo, por unos 5, 10 años más o menos, y ver si después de ahí vuelve, porque es que no, tenemos un flagelo bastante peligroso y bastante fuerte en la República Dominicana con la agresión a las mujeres, entonces debemos de alguna manera disminuir y sacar de raíz este problema. Así es, y no solo eso, en la otra parte, en caso de que la acusación fuera falsa, de que ya se corte esto porque no se está relajando, señores, ya la fiscalía dijo, aunque ustedes de las mujeres retiren la querella de que el hombre le está agrediendo, se va a seguir, el caso se va a seguir, aunque usted diga después, no que es mentira, que fue para ellos someterlo, que ellos son una maldad, el caso va a seguir, le van dando seguimiento y esto puede traer graves consecuencias, o sea que esos relajitos de que no, que yo le voy a hacer una maldad al esposo de mi hijo o a mi pareja, ya eso tiene que quedar ahí. No, definitivamente yo entiendo que cuando una mujer hace una acusación y es falsa, debería ir presa, debería ir, lo que le iba a tocar al hombre, si hubiera sido el agresor, si es falsa, que le toque a la mujer, tres meses, cuatro meses, cinco, un año, qué sé yo, para hacer un equilibrio, porque siempre atacamos, estamos en contra de la agresión a la mujer y cualquier agresor, quien sea preso todo el tiempo que sea necesario. Ahora, si usted viene a querer hacer un daño a cualquier persona, sea una persona normal como nosotros, o un artista, o un empresario, entonces debe haber también una consecuencia para esa persona que ha hecho daño, y casi no la hay en República Dominicana. Claro, claro, que la gente entienda que la ley no es un relajado, o sea, yo no puedo estar relajando con la ley. Exacto. Aquí hay mucha falta de respeto en cuanto a esto. Es un desastre, pero donde no es un desastre es aquí, en el show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo. Tenemos mucho que brindarles a todos ustedes, como siempre, el contenido completo.